¡Ah! ¡Ya! ¡Vamos a calacho donde está ahí! ¡Mucho, no está mal! ¡Mando! ¡Mero! ¡Quédeme, quédeme! ¡Quédeme! 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 ¡No, no! ¡No, no! ¡Qué te pasa! ¡Ana! ¡Qué te pasa! ¡Ah! ¡Qué te pasa! ¡Qué te pasa! ¡Qué te pasa! ¡Ya! 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 ¡Mero! ¡Qué te pasa! ¡Por un celular! ¡Me estás pegando! ¡Tillapando! ¡No te atragas a jugar! ¡Tillapando! ¡Tillapando! ¡Vamos a acabar con esto! ¡De una buena vez! ¡No! ¡Mi celular! ¡No! ¡No! ¡Mi nieta! ¡No! ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Tipapu! ¡Nanana! ¡Ah! La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días ¡Otra vez lo hizo! 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 ¡Otra vez lo hizo!